Bueno, estaba avanzando un poquito después de grabar el último episodio y me ha pillado el tío este sin querer, así que ya he empezado a grabar desde aquí. Allí hay más hierba, pero estoy en la misma ruta. Y saldrá lo mismo, supongo. Pero quiero ver si hay un objeto. Doroteo. Vale. Mars, hostia, un Marston, eh. Vale, pensemos, es tipo Aguatierra. Ánfaros es inútil contra él. Al ser tipo tierra, eh, posiblemente Crobat también. Lo que pasa es que Crobat también es tipo volador. Kabutops ni de coña. ¿Qué puedo hacer? O sea, puedo seguir con Dusklox, pero... Pero Martortel. Martortel es que va a ser neutro. Pero bueno, no puedo... Uff... Ehm... Vale. Vaya confuso. Venga. Sí, ya sabemos que está confuso, lo he confundido. Bien. Vamos, Guardortel. Está casi mismo. Bien. Vamos a ir con pistola, agua. Ahora neutro. Aquí está. Aunque no es mucho. Joder, qué, 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 qué pro. Venga. Bien. Vale, ya está. Perfecto. Me quiero que Guardortel... Kabuto. No. Es tipo agua roca. Bueno, y aquí tenemos a la pre-evolución de mi Kabutops. Es decir, este bicho evoluciona a Kabutops. Es neutro. Es tipo roca-agua. Y bueno, a menos que Guardortel suba un poco de nivel. Evolución a nivel 36, quiero recordar. Me quedo un poquillo. Pero así he corto distancias. Machamp. Pues sí que quiero. Porque es tipo... Lucha y de los fuertes. Y el único Pokémon que tengo así que pudiera con él es un Crobat y... Crobat y das Klops también podría. Pero es mucho mejor tirar de ataque ala. Ahí está. El ataque ala lo puede todo. Es genial. Encima sube de nivel. Claro, sí. Ataque 63. Velocidad. Perfecto, Crobat. Te di Ursa, es tipo normal. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Kabutops. No sé si habrá algún ataque tipo lucha, pero bueno. Kabutops está quedando atrás en cuanto al nivel. Así que vamos a sacarle un poquito. Lo falla, hombre. Hostia, se me puede paralizar, eh. Ahí está. Bien. Absorbe. Has fallado. ¿En serio? Me va a sacar la defensa especial y mucho. No pasa nada. Voy a recuperar unos puntos de vida. Unos poquitos. Dos, creo. No me he fijado, la verdad. Sí, llora, llora, puta. En fin. Lo que digo yo, que aquí tocará lo mismo, ¿no? En efecto, aquí toca lo mismo. Vamos a dejarla vivir. No, no es necesario hacerla daño. No nos ha hecho nada. Vale, por aquí he venido. Enfrentémonos al parguel a este. Para coger el objeto y ya está. Joder, otro rey ice. Este sabe explosión. No, no, no. Este sabe explosión. No mola. Sabe explosión. Explosión es tipo normal. A mí no me afecta. Esto puede ser un problema, ¿eh? Está confuso. Viento y... ¡Hostia, no! Joder, es que hace críticos el cabrón. Este es el ataque que se cargó al... A Magnetrick. Y no mola. Me va a bajar la velocidad, claro. No mola, ¿eh? Mientras no me hagan críticos, lo puedo aguantar. No quiero gastar otra poción. Está confuso. Velocidad bajó. Ataque de la insulidad. Defensa. Joder. Cárgatelo. No le dejes con un PS. Joder. Joder. Venga, va. Ya está. Ya está, ya está. ¿Vale? Ya está. Segundo reyes que me sacan. Su puta vida. Y Weedle. Bueno, nada. Guardtortel. No tiene sentido sacar a Crobat. Que gane la experiencia. Guardtortel. Es muy poca. Pero oye, algo es. Cabrón. Antiquemar. Después me repasaré toda la zona, a ver si encuentro objetos. Y voy a cambiar a Duskloops. Sí, voy a... Voy a cambiar a Duskloops. Es lo mejor que podré. Voy a poner, yo que sé, a Guardtortel. Que es el que tiene menos debilidades. Ahora me sacaré en todo Pokémon tipo plantas y respiro. Pues sí, me cagaré en todo. No, 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 no. No tiene nada. Y entiámonos a este, pues. ¿Me enseñas la fuerza que tienes? Me está pidiendo usted que le penetre. Yo me cago en mi vida. No, voy a poner a Guardtortel. Voy a sacar a Duskloops. O sea, voy a quitar a Duskloops del primer lugar. Porque está un poco débil. Vale. Mordisco. Mordisco es tipo siniestro. Vale. Menos mal que tengo un mordisco, en serio. Vale. Pues nada. ¿Algo más? Es Lugma. Genial. ¿Quieres andar...? No. Lugma es tipo tierra-fuego. Así que una pistola-agua y... Genial. Un Mewtwo. Vale. Me sobran huevos. Me los he cargado así. Estoy haciendo el gesto con la mano. Sé que no se me ve, pero me los he cargado así. Eh, no. Juego online un bola. Porque tengo la habilidad recogida y me vendría genial. Pero bueno. ¿Quieres dar agua? 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 Golpecabezas, no me va a hacer mucho. Tengo buena defensa. Mi caparazón es duro, bitch. En... Me voy a mordir con la goma. Un poco más. Ya empezamos. Ya estamos. Los falles. Es que era obvio. Atacar era nunca funcionaba. En la primera generación, tío. Su puta madre. Venga. Valtas, al menos Maquia Mewtwo al nivel 20 no sabe psíquico. Tenía un ataque realmente potente. Así que... Tampoco era tan peligroso. Me da como Reiko. Reiko me destrozó. Tranquila, no lo hay. Sanflora. ¿Qué te he dicho? Ahora me empiezas a sacar los putos tipo planta. ¿En serio? No, tío. O sea, no. Es que es injusto. Es como si el puto juego supiera lo que voy a hacer. No es justo. Vale. Eso es para curarse. Pero no te voy a dar tanto tiempo. Lo siento. Es que Crobat es muy bestia con las plantas y los bichos. Domingüera. Ah, Domingüera no, eh. No me había fijado. Ah, esto es una otra ruta. Puedo atrapar Pokémon aquí, eh. ¿Puedo bajar? ¿Puedo? Ahí en cambio, sí. Vale, aquí hay un centro de Pokémon. Y aquí está el túnel roca. Y ahí abajo está la central de la cifra. Vale, en este tiempo que queda... Pokémon, sí, sí, sí. Ahí está un ayudante de Profesor Oak. A ver qué cojones me da. Que no voy a poder tenerlo. Porque tengo siete Pokémon según la Pokédex. A pesar de que tengo más. ¿Piedra Eterna? Nah. Paso de ti. No me ignores. Entiendo. No, en Pueblo Lavanda ya no hay fantasmas. Lo mismo los hay, pero... No debería. O igual, yo creo. Y he perdido siempre. ¿Y cómo has llegado aquí? En fin. Dos Pokémon. Hilaria. Un Oun. Testipo Psíquico. Solamente se ve el poder oculto. Cosa que me molesta bastante. Bueno, ya no me molesta. Armaldo. Es tipo... Bicho roca. Quiero recordar. Correcto. Venga. Venga. Bueno, ya están todos. No sé si aquí había algún objeto. Me suena que aquí había algún objeto. Antes de meterme al túnel roca voy a ver si hay objetos. Los Pokémon que no pueden salir de ahí y los que no van a salir. Bueno, pues no se ve que no hay nada. Por favor, algo magnífico. Solamente me salen Pokémon tipo agua. Estoy hasta los huevos. Vaporios mola, pero es que no quiero otro tipo de agua. Tengo un Blastoise. Se atendió un Blastoise, pero... No es justo. Es que voy a cargarmelo y me va a salir algo peor. Pero es que no tiene sentido. Ya tengo un Pokémon tipo agua. Vaporios tiene muy buena defensa. Y defensa especial. Este es un Pokémon muy defensivo, pero... Aquí ya un poco igual eso. Así que no tiene sentido. Una lástima porque me gusta mucho. Pero bueno. Y un Crydol, ¿en serio? En serio, tío. Un Crydol me salen por todas partes, tío. Hasta los huevos de los Crydol. Tipo psíquico. Tierra. Vag. Vale, mira, ya. Me da un poco igual. ¿Vas a morir? No. No lo puedo paralizar porque es tipo... Igual, sí. No sé, no creo. No, de bueno. Porque vale. No está ni dormido, ni paralizado. Y no tiene la vida en rojo. Así que... Ahí está. A la segunda. No me has hecho nada. Esto es el nivel 11. Tienes un asco. En túnel de roca lo puedo atrapar a otro Pokémon. Vale. No. Pero seguramente que aquí había algún Pokémon súper chulísimo. Como por ejemplo un Ursaring. Bueno. Que no es tan... No me molesta. Es Mochum. Que evoluciona a Jinx. Que es tipo hielo. Y tipo psíquico. Y un puto Marowak. Que es uno de mis Pokémon favoritos. Es genial. Es fantástico. De hecho ayer estaba pensando mañana. Lo prometo. Estaba pensando ayer. Mañana voy a jugar al Nazdo. Ojalá. Ojalá. Me salga un Marowak. Muy bien. No hay puta suerte. Dios mío. No me puedo haber salido en serio. Me... ¡Buah! Va a cabotos a la mierda. ¿Qué más había? Me evapore. Muy bien. Bueno, sí. Muy bien. Eso va al 30. Guardo a Hortel y ya está. Y voy a intentar atrapar al... Al Pokémon del túnel roca. Que ya verás tú para pasar esto sin destello. Ya te digo. ¿Qué más lo voy a pasar? No puede ser verdad. Es que no puede ser verdad. No, tío. Es que me niego. Oh, no. Esto está a los huevos. No. No, o sea. Esto está a los huevos. No puede ser verdad. Déjame vivir tranquilo, cojones. Otro... No, tío. No. Por favor. Venga. Bueno... Esto está mejor, pero... Ahora me lo cargaré sin querer. Mordisco. Uff. ¿Un pegaje me lo cargo? Sí, porque hago un crítico. Ah, pues no. Mira. Vale. Pokémon... Pokémon... Uff. Vale. Se ha paralizado, que es lo que quería. Oye, ya. No te pases. Vale. Madre mía. En serio, es que tengo la peor suerte del mundo. Un Squirtle. Kangaskhan, que es súper difícil de atrapar a un Kangaskhan. Quien sepa un poco de la zona safari, saber que atrapar a Kangaskhan, a Dratini o a Shanshi, es súper difícil. Pues se me atrapa la primera. Quedan dos minutos. Aquí están las escaleras. No, no, que quiero ver qué más hay. Vale. Seguro que hay un Mewtwo. Seguro que sale Mewtwo aquí. Bueno, suba. Tengo un Crobat, así que no... Mejor que... Mejor que no. ¿Un Caterpie? Pues, oye. Igual tiene esta suerte. Tócate los huevos. Tócate los huevos. Vale, esa no. Ya, ya. Ya está. Ya está. O sea, no sé, me podría... Yo qué sé, quito a Beedrill. Al mismo... Me da igual el corte, ya no lo quiero para nada. Quito a Beedrill, mando, mando a la mierda y pongo un Dragon ahí. Y arraso el... O sea, tengo esto y arraso con el Random Lock. Tranquilo, quiero. ¿Para qué? Vale. Yo también sé. Me hagan mucha popa, eh. Ahí está. Vamos, cabudos. Quita un poco más. Madre mía. Un puto Dragon, en serio. Es que... Es que hubiera sido fantástico. Hubiera sido genial. Pues nada. Qué depresión. De... De Nodlock. Igual. En fin. Adiós.